Señor consejero, ¿cuándo licitará la Junta de Castilla y León el proyecto de construcción y las obras del nuevo centro de salud en Cuellar, Segovia? Gracias. Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues licitaremos la redacción del proyecto en cuanto tengamos la plena disponibilidad del solar, que es un requisito para poder iniciar un expediente de esta naturaleza. Afortunadamente, el Ayuntamiento de Cuellar ya lo ha aprobado, está pendiente de acompañar de algunos documentos para que nosotros podamos disponer del solar y, a partir de ahí, iniciar la tramitación para la redacción del proyecto y, posteriormente, para la realización de las obras de construcción de este centro de salud de Cuellar. Muchas gracias. Para la réplica, el señor Aceves Galindo. Gracias, presidenta. Señor consejero, seguimos, la verdad, que un poquito más de dosis de hipocresía del Partido Popular en todos los ámbitos. Mire, la ciudadanía de Cuellar lleva 11 años escuchando sus promesas de que se va a construir un nuevo centro de salud que tiene que hacer valer, desde luego, la responsabilidad de dar servicio a 10 municipios, a 20 consultorios locales, a 13.500 personas y, por supuesto, veo que, por lo que usted me responde, va para largo la situación. Y le hago esta pregunta con total inocencia y le digo que antes de que ocurra lo que ha ocurrido en Segovia con la radioterapia, puede ser que si el señor Fernández Mañueco se le ocurra acudir a Cuellar en los próximos días y prometer que antes de que acabe el año ya está todo resuelto y luego le tocará a usted seguramente corregirle, decirle que no se entera de nada y que esto va para largo. Con toda esa inocencia, lo que hoy le digo es que en este pleno nos acompaña y aprovecho en saludarle el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cuellar, Carlos Fraile, que lleva durante toda esta legislatura haciendo de voz de los ciudadanos que están hartos después de 11 años de promesas en la que se iba a construir un nuevo centro de salud y que vemos que no se avanza. Y le voy a la ciudadanía de Cuellar y de su comarca que se iba a construir un nuevo centro de salud. Este se contemplaba dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2002-2010. En 2007 continuaron también en época electoral con el mismo mantra, que se iba a construir rápidamente. En 2009 estas cortes aprobaron una proposición no de ley del Partido Socialista pero apoyada por unanimidad en la que se venía a decir que además en ese futuro centro se trasladarían profesionales para que las consultas especialistas se pudieran hacer en el mismo. Continuaron así año tras año y nos hemos encontrado en el 2017 en el que el Ayuntamiento de Cuellar ya ha puesto a disposición, por lo menos de la opinión pública, ahora usted me dice que faltan datos, pero a efecto de la opinión pública ha puesto a disposición en los terrenos el antiguo matadero 2.540 metros y además ha aprobado incluso la excepción del impuesto de bienes inmuebles y ha comprometido en boca de su consejería la puesta en marcha del plan funcional y que ya se habían realizado todos los trámites de cesión. Por lo tanto, hoy espero que en este pleno me conteste a tres preguntas muy claras, señor consejero. La primera, exactamente cuándo prevé la licitación del proyecto. En este presupuesto, como sabe, había exactamente 200.000 euros. ¿Cuándo se licitarán las obras y con qué presupuesto y el plazo de ejecución para que los ciudadanos de esta parte de la provincia de Segovia puedan disfrutar del tan demandado centro? Como ve, señor consejero, muchas incógnitas. Resólvalas y explique desde aquí a la comarca de Cuellar sus compromisos si todavía este gobierno en Decritub puede comprometer algo coherente la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Perdón, ha dicho usted en decrepitud. Ah, decrepitud, perdón, perdón, es que no lo había entendido. Vamos a ver, señora Céber, le he explicado cuál es una restricción que tenemos en este momento a la hora de iniciar la licitación del proyecto. Y es que no tenemos plena disponibilidad del solar. Yo le pregúntele usted al señor Fraile, que nos acompaña, que yo también saludo, si es concejal del ayuntamiento y lo conocerá. El ayuntamiento efectivamente ha aprobado la cesión, pero no ha completado esa cesión. ¿Qué quiere que le diga? Esto nos ha ocurrido en varios ayuntamientos. En alguna pregunta que ha hecho el Grupo Socialista, yo se lo he tenido que explicar a un compañero de su grupo. En ocasiones, con mayor o con menor voluntad por parte de la Administración, no se puede comenzar un proyecto si no se dispone de los medios necesarios, entre otros un solar. Recuerde en el último pleno su compañero concejal también en el Ayuntamiento de Soria, que me encrepaba porque no comenzábamos las obras de la segunda fase del hospital. Señor Hernández, que lleva usted ya toda la tarde y no le he dicho nada hasta ahora. Sí, señor Hernández, le llamo al orden. Continúe, consejero. Y en ocasiones, en ese supuesto que le comentaba, no teníamos la licencia municipal para iniciar las obras y no las podíamos iniciar. Pero ustedes me lo encaran a mí. Yo le digo, falta algún trámite, al menos ayer faltaba algún trámite, para completar la plena disponibilidad del solar. Segundo, le informo que el día 22 de noviembre de este año se ha aprobado el plan funcional del nuevo centro de salud de Cuellar y que, por lo tanto, estamos en condiciones de, una vez completada esa perfeccionada la cesión, no solamente a través de un acuerdo del pleno, sino con la documentación correspondiente, pues de iniciar los trámites para licitar el proyecto. ¿Qué tiempo va a durar eso? Pues unos pocos meses. ¿Qué tiempo van a durar la realización de las obras? Pues estimamos que entre 18 y 22 meses aproximadamente. Esa es una estimación. Espero que dentro de 18 o 22 meses no encrepe usted a nadie porque no ha cumplido esto, porque yo le estoy dando una estimación más o menos estándar del tiempo de construcción de un centro de salud. Muchas gracias.